¿Cuáles son las salas que se van a hacer? ¿Cuáles son las salas que se van a hacer? ¿Cuáles son las salas que se van a hacer? Sí, casos positivos, no es que vaya cualquiera, sino para casos que ya están confirmados, efectivamente ya está contagiado cuente de virus, entonces van a ser atendidos en estos espacios que tenemos en los hospitales. ¿En cuanto a los equipos ya se tiene implementado? Sí, todo el hospital ya cuenta con todo el equipamiento. Lo único que mencionaba la empresa que está construyendo, porque es llave en mano, va a necesitar ese tiempo para capacitarlo, para hacer los ensayos con el equipamiento moderno que tiene este hospital. Para eso van a venir los técnicos, van a coordinar seguramente y dentro de las cláusulas que tiene el contrato mismo, la construcción, no tienen que entregar cuando ya se acabe. Pero cuando es este tipo de emergencia, seguramente estos temas tienen que ver el gobernador con el doctor Urenda para que se pueda dar la posibilidad de poder aperturar estos espacios para atender a la gente que se ha infectado con esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias, las palabras del subgobernador y se espera que en las próximas horas ya se vaya a recondicionar estos ambientes específicamente que se van a habilitar para atender los casos de coronavirus acá en el hospital de tercer nivel del norte integrado. Con este informe retornamos a estudios.